Necesitan la tele De verdad, tenemos que irnos Y nada de cosas para nenas ¿Kick? ¿Estás desnudo? Hermanos grandes no deben molestar, dulces serán, no hacer rabiar No hagan nada que los haga pelear, quieran ser mucho y si tú eres mayor, demuestrala ¿Qué ejemplo eres hoy? Pelear, quieran ser... Bien, debiste acompañarnos Es sobrad, es sobrad, es sobrad, es sobrad Y crea una agradable brisa Creo que clarez no es tan malo Ah, Wade, ¿podrías...? Poca a poca ¡Ay, se acabó mi turno! ¡Oye, novato! ¡Te toca! ¡Hola! ¿Espera, en qué? Tú tranquilo, soy salvavidas profesional ¡Dictador a la base! ¡Dictador a la base! ¡Dictador a la base! ¡Dictador a la base! ¡Dictador! Sigue bronceando ese bello cuerpo No te preocupes por ellos Jamás sorprenderán a Brad ¡Quiero ver! ¡Perfecto! ¡Tú lo pediste! ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldado! ¡Quiero hablar con mi abogado! ¡Levantaré cargos! ¡Oigan! ¿Les gusta cómo maullan los gatos? ¿De dónde sacaste pantalones gigantes? ¡Ah! ¡Los encontré! ¡Hola, Nick! Bueno, saca otra ¡Rápido! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Ah! ¡No toques el botón rojo! ¿Lo tocó? Jackie, tengo algo que decirte ¿Qué, mi corazoncito? Me caso por la razón equivocada ¡Es por mi dinero! ¡Debería darte vergüenza! ¡Bravo! ¿Por qué no lo intentas con esta? ¿La rueda de la suerte de Bulo, Cóndor? ¿Cómo la aconsejiste? ¡Tenemos que lograr vencerlo! ¡Gonzer, cálmate! ¡No! ¡No! ¡Es que eso me pone! ¡Se enojó la niña! ¡No! ¡No dijo eso! ¡Kick! ¿Qué es eso? ¡No lo sé! ¡Parecen calzón! ¡Sálvense quien pueda! ¡Burbujas! ¡Arandanos! ¡Mmm! ¡Arandanos! ¡Burbujas! ¡Burbujas! sí muchas gracias y no aceptaré un vete de aquí por respuesta bien pero mi doble técnico va a mis citas te espero a las ocho o sí es un genio yo soy entonces hay tres cosas tu maestra será la señorita chica del chica el hijo más que comience ya la fiesta vos has estado haciendo acrobacias con agua no o mi doble de acción estás pensando lo mismo que yo le vas a sacar los ojos ahora no se coge brad mi bandera de leñadoras en bikini nunca en la vida lucer lucer ya lo pensé toma mi bandera sí tómala pero así come bien pero kik butowski come huevo planes ya choclar me no no me húsquen puso en el blanco ups parece espera por qué tengo un pañal de pescados porque no encuentro a gonse Cat, 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 katutowski, na, 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 katutowski, na, 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 katutowski, na, 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 katutowski, oh. ¿Ya llegamos? La miel es vómito de abeja. Un tornillo. Qué bien que lo encontré. Alguien pudo lastimarse. ¡Ah, no lo soporto más! ¡Ay, qué horror! ¡Ah, no! Yo jamás volveré. No hemos tenido una competencia entre hermanos desde el concurso de bikinis de las gemelas Chikarelli. Video censurado por las buenas costumbres. ¡Guau! ¿De dónde sacaste los teléfonos, Kik? Salven a las ballenas. Te huelo luego. ¡Muy bien, acróbata! Dulces efervescentes de chocolate. Me pregunto qué pasará si los combino con Gepardex. ¡Y lo hará sin tu casco! ¡Ah, no lo hará sin tu casco! ¡Ah, no lo hará sin tu casco! ¡Ni su skateboard! ¡Moder! ¡Ni trasero! ¡Moder! ¡Tú! ¡Cena! ¡Entra! ¡En! ¡La! ¡Tina! ¡La alfombra no! ¡Chico mal! ¡Es maravilloso! ¡Upsi! ¡Uy! ¡Fruita! ¡Es de cera! ¡Mmm! ¡Es de cera! ¡No! ¡Avegónzar sobre la ubicación de Pansy! ¡Y listo! ¡Hola! ¡Está frente a ti, Kik! ¡Ya casi llegamos! ¡Sí! ¡Mi apéndice! ¡Te dije que jamás lo lograrías! ¡Tenía razón! ¡Y tú no! ¡Como siempre! ¡Bueno! ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Esto! ¡Oh! ¡Qué cerca estuvo! ¡Otra vez! ¡Ups! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Dorado! ¡Mírelo! ¡Mire! Los peces dorados no tienen dientes. ¡Dígaselo a mi pierna! Los peces dorados no tienen dientes. ¡Muy bien! ¡Abróchense el cinturón que ya casi vamos a llegar! ¡Abróchense el cinturón que ya casi vamos a llegar! ¡Ah! ¡Hola! ¿No era aquí la fiesta para las chicas leñadoras? ¡No otra vez, Gunther! ¡Eh! ¡Skateboard me hará! ¡Po! ¡A trabajar! ¡Wade! ¡Eres el mejor! Tu mamá es una camioneta Esa mirada Ese porte Esa gran pose No, ni idea Kiki su amiga es una niña enojona La niña más mal creada en todo el mundo Una niña Terminé Así que yo gano, ¿sí? ¡Claro! ¡Viva! ¡Yo gané! ¡Muy bien!